¡Suscríbete! Por un lado vamos a aclamar a nuestro Señor como un Rey victorioso y por otro lado a contemplar la cara dolorosa de un Jesús que vive en su pasión y muerte. Movidos por la acción del Espíritu Santo, iniciemos esta celebración consciente de que es una oportunidad más que nos da el Señor para convertirnos a Él y avanzar juntos por el camino sinodal que propone nuestra Iglesia Católica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, queridos hermanos, después de habernos preparado desde el principio de la pareja con nuestra prevencia y nuestra sombra de caridad, hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la Iglesia la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con la entrada de Jesús en Jerusalén. Acompañemos, pues, con feo y devoción a nuestro Salvador en su entrada triunfada a la Ciudad Santa para que participando ahora desde Jesús, podamos participar en un día de su gloriosa resurrección y resurrección. Oremos Vamos a colocar los ramos en lo alto para iniciar con la bendición de los ramos. Dios Todopoderoso, oyete, dígnate bendecir estos ramos y concede a cuantos vamos a acompañar ahora Para cumplirnos a Cristo, nuestro Rey y Señor, reunirnos con él en la Jerusalén del cielo. Porque su Cristo nuestro Señor... Amén. Y adelante pueden ir rotándose para los que están detrás se acerquen y así también a todos les pueda ser rociada el agua bendita. Ahí van avanzando poco a poco y se van acertando hacia acá. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Iba caminando de Jerusalén y al acercarse a Mesfade y a Betania junto al monte llamado de los olivos enviados de sus discípulos diciéndole Vayan al caserío que está frente a ustedes. Al entrar encontrarán atado un burrito que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle que el Señor lo necesita. Fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho. Mientras desataban el burro, los dueños le preguntaron por qué lo desamarran. Ellos contestaron, el Señor lo necesita. Se llevaron pues el burro, echaron encima los mantos e hicieron que Jesús montara en él. Conforme iban avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos. Y cuando ya estaba cerca la bajada del monte de los olivos, la multitud de discípulos entusiasmados se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que habían visto diciendo. Bendito es el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que iban entre la gente le dijeron Maestro, reprende a tus discípulos. Él les replicó. Les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nos hemos reunido para aperturar esta Semana Santa. Esta Semana Santa que nos invita a reflexionar sobre el misterio de nuestra fe. Hoy, la palabra de Dios, el texto del Evangelio, nos presenta el relato de la entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Ciudad de Jerusalén. Jerusalén, el nombre de Jerusalén es Ciudad de Paz, Jerusalén. Jerusalén es la ciudad deseada y codiciada por muchos israelitas y fuera de Israel. Engalanada y embellecida en aquel famoso monte de Sion. Así reciben la ciudad de Jerusalén. Un monte donde se vislumbra la esplanada del templo. Hablar de esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén era la entrada triunfal que prefigura nuestra entrada a ese reino de Dios que anuncia Jesús. Se refiere a la ciudad terrena, pero hace alucirte a la ciudad eterna, a la cual Dios va a ir y nos va a preparar una morada. Por eso anuncia el reino de Dios, su cercanía en medio de nosotros. Y nosotros debemos vivir esa cercanía del reino de Dios. Hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. Dice que Jesús se reúne en el monte de los olivos. El monte de los olivos queda al frente de la ciudad de Jerusalén. Y era el paso a dos ciudades donde Jesús pernotó antes de estar en Jerusalén. Belfajé y Bestaña. Belfajé era la casa, le llamaban la casa de los hijos, porque había muchos hijos. Y Belfajé era la casa de los frutos. Tierra rica y próspera en frutos que proporcionabas alimentos al pueblo, a la ciudad de Jerusalén. La alegría de Dios estar allí como aquel fruto nuevo que proporciona el alimento espiritual para aquellos que han decidido seguirle y amarle y edificar el reino de Dios. La entrada de Jesús a Jerusalén por aquel monte de los olivos implicaba que Jesús era el fruto nuevo que venía a darle ese frescor y a revitalizar la vida de Israel. Hoy para nosotros, al culminar este tiempo tan difícil de hacinamiento por la pandemia, una realidad difícil que vivimos como venezolanos por todo lo que hemos sufrido durante este tiempo, pues esta entrada de Jesús a Jerusalén nos indica que Él viene a darnos el frescor y la alegría y la esperanza a un nuevo reino que viene a anunciar y que viene a ofrecérnoslo en sacrificio a través de la muerte en la cruz con la esperanza de la resurrección. Nos hemos reunido aquí para agitar nuestras palmas, para decirle a Jesús que hacemos acto de presencia para recibir con gozo esa llegada del reino de Dios, prefigurada en la Jerusalén del cielo a través de la Jerusalén terrena. Pidámosle a Dios que nos haga vivir esa alegría y que esta alegría se prolongue a lo largo de nuestras vidas. Que así sea. Amén. 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 la salvación de Jesús que se hace uno y medio de nuestra vida. Y pongámonos pues con aclamación y canto a participar de esta procesión. La salvación de Jesús que se hace uno y medio de nuestra vida. ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Que se escuche! ¡Todos con las palmas, bateando las palmas! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey! ¡Cantamos! ¡Viva la fe! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Que viva Cristo, que viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva la esperanza, viva la esperanza, viva la esperanza! ¡Viva la esperanza, viva la esperanza, viva el amor! No hay Dios tan grande, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande, 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 no ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Que decimos que viva Cristo! ¡Matea no palmas! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el amor con Jesús! Al cielo queremos ir, estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú por amor. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú por amor. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú por amor. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú por amor. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú por amor. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú por amor. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú por amor. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú por amor. Gracias. 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 Y participar con ello un día de su gloriosa resurrección por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que se te debe reinar contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Y pongamos nuestro corazón a la escucha cita de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos invita a llevar la cruz de Jesús, signo del amor del Padre y fuente de vida. Sin Cristo muere, sin Cristo, muere y resucitado, no hay salvación. Pidamos la ausencia del Espíritu Santo y escuchemos con atención las lecturas de hoy, que nos presentan el rostro de un Cristo suficiente, sufriente que siendo Dios, según yo, haciéndose semejante como nosotros, para padecer con nuestro pecado. Escuchemos con atención. Lectura del libro del profeta Isaías En aquel entonces dijo Isaías El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confrontar al abatido con palabras de abierto. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a lo que me golpeaba, la mejilla a lo que me tiraba de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazo. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso escurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos. Todos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabra de Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la posición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios reexaltó sobre todas las cosas y recordó el nombre que está sobre todo un hombre, para que, al nombre de Jesús, todo doble la rodilla en el cielo, en la tierra y en los camismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios, Padre, palabra de Dios. Jesús, en una expresión de entrega generosa, es capaz de reconciliar a la humildad por su Dios y Padre. Abramos el corazón y presentemos atención al relato de la pasión del Señor, que nos presenta el evangelista San Lucas, correspondiente al siglo C, de Daniel y crítico en curso. ¡Gracias! 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 Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. ¡Gracias! En aquel tiempo, llegado a la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo, ¿Cuánto he deseado celebrar esta pago con ustedes antes de padecer? Porque yo les aseguro que ya no volvería a celebrar hasta que tenga mal cumplimiento en el reino de Dios. Luego, tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo, Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volvería a beber del fruto de la vida hasta que viva el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo vio diciendo, Esto es mi cuerpo, que se entrega con ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo, Esta copa es la nueva alianza, señala con mi sangre, que se derrama con ustedes. Pero mire, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el hijo del hombre va a morir, según lo decretado. Pero hay de aquel hombre por quien será entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros, ¿Quién de ellos podría ser el que lo iba a traicionar? Después, los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús le dijo, Los reyes de los hogares no se los dominan, y lo que ejerce la autoridad se hacen llamar bien hechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario. Que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor, y el que gobierna como si fuera un servidor. Porque, ¿quién vale más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino, como mi madre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino, y se sienten cada uno en un trono para juzgar a las doce tribus de Israel. Luego añadió, Simón, Simón, Mira que Satanás ha pedido permiso para zaratearlos, como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca. Tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Él le contestó, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó, Te digo, Pedro, que hoy antes de que cante el gallo, habrás llegado tres veces que me conoces. Después le digo a todos ellos, Cuando los envíes en provisiones, sin dinero ni sandalias, ¿Acaso le faltó algo? Ellos contestaron, Nada. Él añadió, Ahora, Ahora, en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que los tome. El que no tenga espada, que venda a su madre con preguna. Les aseguro, que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí. Fue contado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. Él le contestó, Pasa ya. Salió Jesús como de costumbre al monte de los olivos, y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a ese sitio, les dijo, Oye, para no caer en la tentación. Luego, se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra, y se puso a orar de rodillas, diciendo, Padre, Si quieres aparta de mí, esta amada prueba, pero que no sea la mi voluntad, sino la tuya. Se les apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su augustia mortal, oraba con mayor insistencia, y comenzó a sudar por esas gotas de sangre, que caían hasta el suelo. Por fin, terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos, y los encontró dormidos por la pena. Entonces les digo, ¿Por qué están dormidos? Levántense, y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando, cuando llegó una turba encabezada, por Judas, uno de los doce, quien se acercó a Jesús, para besarla. Jesús le dijo, Judas, con un beso entrega, salimos de la oreja. Al darse cuenta, de lo que iba a suceder, los que estaban con él, dijeron, Señor, los atacamos con la espada. Y uno de ellos, pidió, a un criado, del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo, déjeme, basta, le tocó la oreja, y la color, le apuró. Después Jesús, dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo, y a los ancianos, que habían venido a arrestarme. han venido a prenderme, con espadas y manos, como si fueran bandidos. Todos los días he estado, con ustedes, en el templo, y no me echaron mano. Pero, esta es hora, y la del poder, de las tinieblas. Ellos, lo arrestaron, se lo llevaron, y lo hicieron entrar, en la casa, del sumo sacerdote. Pero, los seguía, desde lejos. Encendieron luego, en medio, del patio, se sentaron alrededor, y Pedro, se sentó también, con ellos. Al verlos sentados, junto a la lumbre, una criada, se le quedó mirando, y dijo, este también, estaba con él. Pero, él lo negó diciendo, no lo conozco, mujer. Poco después, lo vio otro, y le dijo, tú también, eres uno de ellos. Pedro, reprimó, hombre, no lo soy. Y como después, de una hora, otro insistió, sin duda, que este también, estaba con él, porque es, ya diario. Pedro, contestó, hombre, no sé, de qué hablas. Todavía, estaba hablando, cuando cantó, un callo. El señor, volviendo, miró a Pedro, Pedro, se acordó, entonces, de las palabras, que el señor, le había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás, tres veces, y saliendo de ahí, se soltó, a llorar amargamente. Los hombres, que sujetaban a Jesús, se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara, y le preguntaban, alivina, quién te ha pegado, y proferían contra él, muchos insultos. Al amanecer, se reunió el consejo, de los ancianos, con los sumos sacerdotes, y los escribas, hicieron comparecer a Jesús, ante el sanedrín, y le dijeron, si tú eres el Mesías, dilo su nombre, él le contestó, si se lo digo, no lo van a creer, si le pregunto, no me van a responder, pero, ya desde ahora, el hijo del hombre, está sentado, a la derecha, de Dios, todo poderoso, dijeron todos, entonces, tú eres el hijo de Dios, él le contestó, ustedes mismos, lo han dicho, si lo son, entonces, ellos dijeron, qué necesidad, tenemos ya, de Dios, nosotros mismos, lo hemos oído, de su boca, el consejo, de los ancianos, con los sumos sacerdotes, y los escribas, se levantaron, y llevaron a Jesús, ante Pilatos, entonces, comenzaron, a usar noticieros, hemos comprobado, que este anda, anotinando a nuestra nación, y oporriéndose, a que se pague, este mundo, a César, y diciendo, que él es el Mesías, rey, Pilatos, preguntó a Jesús, ¿eres tú, el rey de los dios? Él, le contestó, tú lo has dicho, Pilatos, dijo, a los sumos sacerdotes, y a la tumba, no encuentro, ninguna culpa, en este hombre, ellos, insistían, con más fuerza, diciendo, se orientan al pueblo, enseñando por toda la vida, desde Galilea, hasta aquí, al oír de esto, Pilatos, preguntó, si era Galileo, y al enterarse, de que era, de la jurisdicción, Herodes, se lo remitió, ya que Herodes, estaba en Jerusalén, precisamente, por aquellos días, Herodes, al ver, a Jesús, se puso, muy contento, porque hacía mucho tiempo, que quería verlo, pues, había oído hablar, mucho de él, y esperaba presenciar, algún milagro suyo, le hizo muchas preguntas, pero él, no le contestó, ni una palabra, estaban ahí, los sumos sacerdotes, y los escribas, acusándolo, sin cesar, entonces, Herodes, con su escolta, lo trató, con desprecio, y se burló de él, y le mandó a poner, una vestidura, blanca, después, se lo remitió, a Pilatos, aquel mismo día, se hicieron amigos, Herodes y Pilatos, porque antes, eran enemigos, Pilatos, convocó al sumo sacerdote, a las autoridades, y al pueblo, y les dijo, me han traído, a este hombre, alegando, que aboró, al pueblo, pero yo, lo he interrogado, yo lo he interrogado, delante de ustedes, y no he encontrado, en él, ninguna de las culpas, de que lo puso, tampoco me lo dice, porque me lo ha, enviado de nuevo, ya ven que, ningún delito, digno de muerte, se ha aprobado, así pues, le explicaré, le aplicaré, un escambiento, y lo solucaré, por ocasión, de las fiestas, Pilatos tenía que dejarle, libre, a un preso, ellos, posiferaron, en masa, diciendo, quita a ese, suéltalo, ahora más, a este, lo habían metido, en la cárcel, por una revuelta, agradecida, en la ciudad, y un homicidio, Pilatos, volvió, a dirigirle, la palabra, con la intención, de poner en libertad, a Jesús, pero ellos, seguían gritando, crucifícalo, crucifícalo, él, él les dijo, por tercera vez, pues, ¿qué ha hecho, hermano? No he encontrado, en él, ningún delito, que te desca la muerte, de modo, que le aplicaré, un escambiento, y lo solucaré, pero ellos, insistían, pidiendo a gritos, que lo crucificaran, como iba creciendo, el griterío, Pilatos decidió, que se cumpliera, su petición, soltó, al que le pedían, al que había sido, encarcelado, por revuelta, y homicidio, y a Jesús, se lo entregó, a su armito, mientras lo llevaban, a crucificar, echaron mano, a un cierto, Simón de Silenio, que volvía del campo, y lo obligaron, a cargar la cruz, detrás de Jesús, lo iba siguiendo, una gran multitud, de hombres, y mujeres, que se golpeaban el pecho, y lloraban por él, Jesús se volvió, hacia las mujeres, y les dijo, hija de Gil Sané, no lloré por mí, lloré por ustedes, y por sus hijos, porque van a venir días, en que se dirán, dichosas las estériles, y los vientres, que no han dado luz, y los pechos, que no han criado, entonces, dirán los montes, desplómense sobre nosotros, y a la colina, se cueltenos, porque si así, trata el árbol verde, que pasará, con el seco, conducían además, a dos manechores, para justiciarlo, con él, cuando llegaron, al lugar llamado, a la calavera, lo crucificaron allí, a él, y a los manechores, uno a su derecha, y el otro a su izquierda, Jesús decía, desde la cruz, Padre, perdónalo, porque no saben, lo que hacen, los soldados, se repartieron, sus ropas, echando suerte, el pueblo, estaba mirando, las autoridades, le hacían huecas, diciendo, a otros, ha salvado, que se salve, a sí mismo, si él es el Mesías, de Dios, él le dijo, también, los soldados, se volvieron de Jesús, y acercándose a él, le ofrecía, vinagre, y le decía, si tú eres el Rey, de los judíos, sándate a ti mismo, había en efecto, sobre la cruz, un letrero, en griego, latín, y hebreo, que decía, este es el Rey, de los judíos, uno de los manechores, crucificado, insultaba a Jesús, si tú eres el Mesías, sándate a ti mismo, y a nosotros, pero el otro, le reclamaba, indignado, ni siquiera, temes tú, a Dios, estando en el mismo, suplicio, nosotros, justamente, nacimos en el pato, de lo que decimos, pero este, ningún, no lo ha hecho, y le decía, Jesús, Señor, cuando llegues, a tu reino, acuérdate de mí, Jesús, le respondió, yo te aseguro, hoy, estarás conmigo, en el paraíso, era casi el mediodía, cuando las tinieblas, invadieron toda la región, y se oscureció, el sol, hasta las tres de la tarde, el pelo del templo, se rasgó, a la mitad, Jesús, clamando, con voz potente, dijo, Padre, en tus manos, encomiendo, y expiré, y dicho esto, expiró, todos, de rodillas, de mí, el oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria, a Dios, verdadera gente, este hombre, le dijo, toda la luchedumbre, que había acudido, a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa, dándose golpes de pecho, los conocidos de Jesús, se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres, que lo habían seguido, desde Galilea, y permanecían, mirando, todo aquello, un hombre llamado José, consejero, del Sanedín, hombre bueno, injusto, que no había estado, de acuerdo, con la decisión, de los judíos, ni con sus actos, que era natural, de Arimatea, ciudad de Judea, y que, aguardaba, el reino de Dios, se presentó, ante Pilatos, para pedir el cuerpo, de Jesús, lo bajó de la cruz, lo envolvió, en una sábana, y lo colocó, en un sepulcro, escapado, en la ropa, donde no había, puesto, a nadie todavía, era el día, de, la pasca, y ya iba, a empezar, el sábado, las mujeres, que habían seguido, a Jesús, desde Galilea, acompañaron a José, para ver, el sepulcro, y como colocaban, el cuerpo, al regresar, a su casa, prepararon, perfumes, y un cuentos, y el sábado, guardaron reposo, conforme, al mandamiento, palabra, del Señor, y el 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 Señor, podemos sentarnos, un momento, por favor, desquimado, Padre, que me ha permitido, que me ha permitido, el vestir, de esta ceremonia, tan importante, de apertura, a la Semana Santa, muy agradecido, ya que no son, una mitad, de muchos años, estimado, Diácono William, que lo conozco, ya desde hace unos años, y que comparten la fe, en esta comunidad, parroquial, todos los, ayudantes del altar, ministros, oro parroquial, grupo de cenáculo, que hoy representa, esta escena, tan maravillosa, los que nos siguen, a través de las redes sociales, y toda la comunidad, parroquial, de esta, vacílica, Santa Lucía, de Timótes, pudiéramos decir, que es un privilegio, ser amado, y bendecido por Dios, somos amados, y bendecidos por Dios, porque Dios nos perdona, infinitamente, y al aperturar, esta Semana Santa, los últimos días, de la crema, antes del trío, pascuario, es el misterio, de nuestra fe, recordamos, con la lectura, de la pasión, cuán grande, es el amor, de Dios, cuán grande, es su perdón, y su misericordia, para nosotros, Él jamás, se cansa, de amarnos, y de perdonarnos, nosotros, nosotros, los seres humanos, tenemos límites, de hecho, el tiempo de Jesús, cuando Pedro, le pregunta a Jesús, ¿hasta cuántas veces, debo perdonar? ¿Hasta siete veces? y Jesús, le responde, no, infinitas veces, es decir, muchas veces, hasta el infinito, porque así, dice el amor, y la misericordia de Dios, a nosotros, nosotros, en casa, a veces nos decía, o a alguna, a la hija decía, bueno, hasta la tercera, la tercera es la vencida, ya después de la tercera, no te voy a perdonar, pero para Dios, no existe el límite, los límites, los hacemos nosotros, los seres humanos, ponemos banderas, hacemos una separación, tan grande, venimos de vivir, una pandemia, que nos ha mantenido aislados, casi casi dos años, que difícil ha sido, que difícil es la experiencia, está en el viento, vamos a hacer el cambio, que yo con la luz, entonces, si quieren, con los, ambienta con una canción, mientras se hace el cambio de la luz, que son cinco minutos, y yo conmigo, con la reflexión, perfecto, entonces vamos a dejarnos, llevar por la invitación, como les decía, el amor de Dios, es maravilloso, es muy grande, y venimos de vivir, una pandemia, de casi dos años, que nos ha confinado, en el encierro, que quizás, a lo mejor, un mal que se convierte, en un bien, porque nos ha permitido, valorar, con mayor fuerza, fuerza, el sentido, de la comunión, paterna, de la necesidad, del otro, yo creo que eso, es bastante importante, en nuestra vida de Dios, pero también, tenemos hoy en día, unos aires, que escuchamos, los últimos meses, unos aires, en el pleno siglo XXI, como pensar, de que todavía, la admisión del ser humano, nos puede llevar, a enfrentamientos, de armas, de destrucción, de muerte, por estos aires de guerra, entre Ucrania y Rusia, que nos pone, en una situación difícil, a muchos países, de la humanidad, no conforme, con la pandemia, ahora, como aires de guerra, que a lo mejor, porque este modelo, podemos decir, algo, no toca, pero que sin embargo, no puede tocar, indirectamente, esta situación, iniciar hoy, la semana santa, es una invitación, muy fuerte, que nos pide, renovarnos, en Cristo Jesús, nuestra vida, tiene renovarse, y en segundo lugar, comprender, que la cruz, es el camino, de la salvación, hace poco, hemos leído, la pasión, según San Lucas, en el capítulo 23, y contemplamos, dos realidades, presentes, diferentes textos, que la tradición, de la comunidad, lucana, nos ha presentado, en este momento, el calvario, nos presenta, dos mentalidades, nos encontramos, el pensamiento, de Jesús, a través, de tres respuestas, que nos presenta, hoy, en el capítulo 23, de Lucas, pero también, frente a esa respuesta, de Jesús, que da, ante aquella, situación, de quienes, le crucifican, encontramos, las dos realidades, enfrentadas, uno con otro, y nuevamente, se encuentra, por un lado, lo humano, y lo divino, lo humano, representado, en nuestra humanidad, nuestros intereses, nuestras apetencias, nuestras conveniencias, nuestros egoísmos, y por otro lado, el proyecto, organizador, de Jesús, por un lado, las palabras, de aquellos, verdugos, que crucifican, a Jesús, los cuales, por tres veces, repiten, salvate a ti mismo, Lucas 23, 35, esas son las palabras, de los jefes, de los fariseos, de la sinaboga, y de los dios, Lucas 37, 23, 37, las palabras, de los soldados, que le dicen, si has hablado a otros, salvate a ti mismo, y por último, Lucas 23, 39, las palabras, de aquel malhechor, que estaba en la cruz, salvate a ti mismo, y salvatos a nosotros, ante esta realidad, están las palabras, de Jesús, que por tres episodios, nos responde, a estas palabras, un poco egoístas, porque cuando hablamos, y interpretamos, estas tres respuestas, idénticas, repetidas, en tres personajes, del evangelio de Lucas, y la pasión del Señor, salva de activismo, tanto de los jefes, de los soldados, y de los manechores, representan, el sentir, de la humanidad, los jefes, representaban, a los míos, los soldados, representaban, a los demás pueblos, los patataenses, y en medio de esa cola, había un señor, que reclamaba, los derechos, porque estaban pasando, que los oficiales, los funcionarios, pasaban a su mente de primero, y de repente, un funcionario, llama a aquel hombre, le dice, toma, tú dije, pasa primero, y aquí, la cosa se apaga, y no reivindican, los derechos, de los demás, sino que se silencia, a través, de aquel beneficio, y eso reencarna, muchas veces, los intereses, esa expresión, si quieres, puedes salvarte, tú mismo, no importa lo demás, hoy en día, vivimos una realidad, y la pandemia, ha sacado lo mejor, y lo peor, de nosotros, de forma egoísta, a veces, nos hemos mostrado, como una actitud, timidolista, que, encarna, aquellas palabras, de aquellos tres personajes, que aparecen, en la pasión del Señor, sal, hasta ti mismo, hoy escuchamos, expresiones, como, sal, ese que pueda, ve a ver, y resuelve su realidad, los demás, no importa, una vez más, hemos encarnado, la actitud, de Dios, divina, en Jesús, que no decide, salvarse a sí mismo, sino que decide, gastar, y entregar, su vida, en la cruz, para la salvación, de todos, y una vez más, escuchamos, en boca de Jesús, aquella expresión, la primera palabra, ante aquella acusación, que le hacía, sal, de a ti mismo, y la respuesta, de Jesús, es todo lo contrario, perdónalo, a su padre, porque no sabe, lo que hace, ese amor infinito, que les hablaba, al comienzo, que no se cansa, de amar, y de perdonar, una vez más, y en la cruz, estando en el partíbulo, a la puerta de la muerte, reafirma su convicción, ante Dios Padre, que le envió, para salvar la humanidad, y decirle, perdónalo Señor, no le tengas en cuenta, este pecado, porque es un amor, que no se cansa, de amar, es un amor, que no se cansa, de perdonar, perdónalos, porque no sabe, lo que hace, la segunda palabra, es la que le responde, a uno de los malhechores, no quien le acusaba, no quien le decía, salvate a ti mismo, sino aquel, que le decía, Jesús, acuérdate, cuando entres a tu reino, acuérdate de mi, cuando entres a tu reino, y Jesús, le decía, te lo digo hoy, estarás conmigo, en el palacio, el evangelista Lucas, es de alguien, que nos habla hoy, de eso, cuando escuchamos, la narración, de los pastores, en aquel lugar, de torno a Medell, cuando aparecen los ángeles, frente a los pastores, le dicen, hoy, en la ciudad de Amén, les ha nacido un salvador, el Mesías del Señor, porque el evangelista Lucas, construye su evangelio, con las palabras de Jesús, con la finalidad, de recordarle, al pueblo, de Israel, a quien predicó, a su comunidad, que predicó el evangelio, que la salvación, está más cerca, de lo que nos imaginamos, no en aquel futuro, que se va a realizar, muy lejano, sino a las puertas, de nuestra vida, por eso, le dice, aquel hombre, necesitado, de la redención, y de la misericordia, que lo dijo hoy, estarás conmigo, en el país, y por último, el abandono, en las manos de Dios, eso es lo que debemos hacer, en el momento de prueba, de Jesús, nos lo sigue enseñando, en la cruz, sus últimas palabras, según la pasión, que hemos escuchado hoy, es, Padre, en tus manos, en el comienzo, en el Espíritu, son las palabras, de confianza, de seguridad, que tiene un hijo, hacia su padre, o hacia su madre, que no se siente solo, no se siente desprotegido, sino ubicado, y amado, pero con un amor, que dice infinita, mente buena, que va mucho más allá, del pensamiento, y de la razón humana, que tiene su límite, pero que Dios, no hay límite, el amor es hasta el infinito, es por siempre, es para siempre, queridos hermanos, aportamos la palabra, de Jesús en la cruz, como signo de Dios, para nuestra vida, hoy, la humanidad herida, por la pandemia, por la pandemia que hemos vivido, por la guerra, por los años de guerra, que se presentan, el Señor, nos ofrece, a través de estas palabras, la esperanza, de un amor infinito, la salvación, eterna, y la vida, para siempre, pidamos que el perdón, que son las primeras palabras de Jesús, ante la realidad humana, sea la terapia de salvación, de sanar las heridas del alma, que la paciencia, y que la acción del reino de Dios, ofrecida, por aquellas palabras de Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso, sea para nosotros, una esperanza, de que Dios, nos regala su reino, aquí, y en la hora de nuestra vida, y por último, el abandono, el abandono en las manos del Padre, sea para nosotros, confiar siempre en Él, a pesar de la prueba, y de la adversidad, que María, que perseveró a los pies de la cruz, y que nunca dejó solo a su Hijo, y que Él, en la cruz, nos la deja como Madre, sea también aquella, intercesora, y protectora, para que nos lleve de la mano, a su Hijo Jesús, y nos permita alcanzar, la salvación, que Él nos ofrece. Que así sea. Amén. ponemos de pie por favor para ser juntos decimos todos creen en Dios Padre en Dios y en Dios creen en Dios que Jesucristo que fue consumido en una obra de gracia y en una obra de gracia nació de Santa María padeció a por poder de pozo real es que se picaba con una gracia educada que se vio a los pies al tercer día se vio a los pies y está sentado a la derecha de Dios Padre de todo todo el mundo de ella de mí y cantar a Dios Padre y a los hermanos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén queridos hermanos hoy que contemplamos la entrada triunfal del Señor en Jerusalén en lugar de la pasión fuerte y resurrección del Señor y le dimos nuestras oraciones ahí diciendo haz que te glorifiquemos Señor todos haz que te glorifiquemos Señor por todo el pueblo de Dios y sus pastores especialmente por el Padre de San Miguel Carlos para que seamos testigos del amor de Cristo en todos los contextos por él haz que te glorifiquemos Señor por los gobernantes y líderes de Dios para que sean promotores de la libertad de culto y a nadie se le juzgue por su creencia religiosa sino que se le preserven sus derechos o su pueblo haz que te glorifiquemos Señor por todos los perseguidos humillados o amosados a causa de sus creencias religiosas para que se encuentren de una fortaleza y de un canso por él haz que te glorifiquemos Señor por los que han muerto víctimas del odio y de la violencia por los que sufren los embates de la guerra en el gran para que el Señor sea de la eterna de la violencia por él haz que te glorifiquemos Señor por toda la sociedad de mi mundo de los gobernantes y de los que han muerto en especial por el movimiento del crucillo de cristandana y para que todos nosotros como los de los cristianos podamos vivir estos días santos en el reclamiento y la devoción de los gobernantes por el Espíritu del Señor por él haz que te glorifiquemos Señor por todos los empleos que le colocan sus intenciones en la relación de la renovación de la diplomática católica de la barroja que su servicio de interrupción sea fortalecido por la unción del Espíritu Santo para que así Dios pueda lograr en estas personas por él haz que te glorifiquemos Señor acoge Señor las intenciones de tu pueblo suplicante tú que eres reina por los siglos de los siglos podemos sentarnos para continuar con las cosas de Dios al aceptar las ofertas del Señor pidámoslo como ayude a valorar el sacrificio del Señor de su hijo de su fe ofrecamos los corazones para vivir una semana santa en feliz Amén. 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 Al momento de expresar el sacrificio de toda la Iglesia, orimos a Dios Padre Todopoderoso... Que la pasión de tu incontrolizada en este santo sacrificio que vamos a ofrecer de los alcances, Señor, de tu misericordia, el perdón que no podemos merecer por nuestras obras, por Jesucristo nuestro, Señor. Que el Señor estén con ustedes, con tu Espíritu, levantemos el corazón, que la pasamos en el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, Jesús, 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 Jesús. En verdad, Dios, Dios, Jesús, 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 los delitos, que resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso, grabamos con todos los árboles y te llamamos con voces del camino, diciendo ¡Gracias! 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 Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa Católica. Para que le concedan la paz, las protestas, la congregues en la unidad, los gobiernos en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, con el presunismo, para las arboras, su auxiliar y su abriga. Y todos los demás, sus hijos, que tienes la verdad, promueven la fe católica y a nuestro hermano. Acuérdate, Señora de tus hijos, de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega me conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen. Este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, mismo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa Siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, a quien veneramos por la vocación de Coromodo, la de su esposo, San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lito, Cleo, Clemente, Sixto, Cornelio, Cibriano, Lorenzo, Crisótero, Juan y Pablo, Cosme y Damián. Y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, por ser de los de todos y su profesión. Acepta, señores, como Padre, esta ofrenda, de toda tu familia santa. Ordenen paz en los días, líbranos de la bendición eterna y cuéntanos en el cruce de Dios. Bendice y santifica, Padre, esta ofrenda, haciendo la perfecta espiritual vida de ti, de manera que se ama a nosotros, cuerpo y sangre de tu hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor. El cuarto, la vírgula de su pasión, tomó pan a sus santas y señales manos y elevaron los ojos al cielo. Hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, dando gracias, te bendito, lo partió y lo dio a sus discípulos de siempre. Damián, tome mi comando de él, porque esto es mi cuerpo, que será el regalo, por lo que sea. Damián, tome mi comando de él, porque esto es mi cuerpo, que será el regalo, por lo que sea. Damián, tome mi comando de él, porque esto es mi corazón. Damián, tome mi comando de él, aunque esto es mi corazón, que será el regalo, por lo que sea. mis círculos diciendo tome y beba porque este es el pan y el sangre sangre de la mianza que será denomada a ustedes y por mucho por el perdón de los pecados hagan esto en común por su hijo desde entonces este es el sacramento de nuestra vida por eso padre nosotros los siervos y todos los pueblos santos al celebrar la gloria de la muerte gloriosa de Jesucristo tu hijo nuestro señor de su santa resurrección en lugar de los muertos de su adivinada resurrección en los cielos te ofrecemos Dios la gloria y majestad de los mismos bienes que nos han dado el sacrificio puro, inmaculado y santo pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación mira como nos recontar de tu ofrenda y acércala como aceptaste los hombres del justo abril el sacrificio de la carne de tu padre en la fe y la oración pura de tu sumo sacerdote en el piscenio te pedimos humildemente Dios Todopoderoso que esta ofrenda sea llevada a tu presencia al cantar del cielo por mano de su madre para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu hijo al participar aquí de este altar seamos colmados de gracia y bendición a la fuerza de tu hijo 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 que nos han precedido con el signo de la fe y con el sueño de la paz a ellos Señor y a cuantos descansan en Cristo concédenles el lugar del consuelo de la luz y de la paz que a nosotros pecadores y a los tuyos que confiamos en tu infinita misericordia admítelos en la asamblea de los santos apóstoles Juan el Bautista Esteban Matías y Bernabé Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro felicidad y perfecto Águena Lucía nuestra matrón Inés Cecilia Anastasia y de todos los santos y acértanos en su compañía no por nuestros méritos sino por corte a tu bondad Por Cristo, Señor nuestro por quien sigue creando todos los hombres los santificas los llenas de vida los petices y los repartes entre los santos Por Cristo, don Enrique a ti, Dios Padre omnipotente en la vida del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Mi amor de Dios ha sido la llamada de nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado y vamos con fe y en la risa Padre, don Señor Santo y que cada uno sea tu nombre venga a nosotros por ello haga ser tu voluntad y la tierra por el cielo para nosotros hoy nos tomamos que cada día perdonen nuestras sorpresas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden a donde que se caen en la sensación y en la naturaleza Líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en estos días para que el grado comparta misericordia vivamos siempre libres del pecado y contenido de toda perturbación mientras entramos en la gloria sabida de nuestro Salvador Dios unificado Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz le dejo y mal en todo no tengas en cuenta los pecados como la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédale la paz y la vida tú quieres que reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con cargos de ustedes de ser un signo fraternal de paz Zig alike se desplegó y de paz de paz y 바 te olvida el sol al lleve todo concedoto y la paz pierre la paz luna 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 Amén. Dichosos invitados a la cena del fin. Amén. 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 Agradecemos también la preparación. Arriba en la zona alta. Estará hoy realizándose la bendición de Ramos. En el salón comunal allá de Arenales. Y allí sale la procesión de Ramos. Hasta la capilla de Quedreborda. Y allá se celebra la Universidad de Domingo de Ramos. Acá en la parroquia pues tendremos también acá en la Basílica. A las 7 de la noche la bendición de Ramos. Y la celebración de la Eucaristía. Esta mañana pues se realizó la bendición de Ramos. Con todos los ministros que llevaron el Ramos. A diferentes comunidades. Así que en las diversas comunidades. Haciendo la celebración de la Palabra. Y distribuyendo el Ramos. Que se bendijo esta mañana en la misa de 7. Para que también puedan participar. Igual en cada sector. En cada comunidad. Con los ministros que cuadran el esquema. Programas de todas las actividades. Para estos días. Por acá en la parte central. Que estará un servidor. Y estará también el diácono. Apoyándonos en las celebraciones de la Eucaristía. Y luego les comparto también. Hoy. Las celebraciones que se realizan. En estos días. Les decía que hoy a las 7 de la noche. Estará pues la Eucaristía. También transmitida por la radio. Y por la televisora. Ya que. A la hora de la mañana. Solo se pudo transmitir. Media celebración. Se estará haciendo la transmisión completa. A través de la televisora. Que se pudo. Grabar. Y tomar la. Imagen. De diversas partes. En la celebración. Y luego se llevará a cabo esa. Transmisión. Mañana. Me recuerdo. Me crucé a la agricultura. Salir de acá. Más o menos. A las 9. Y en vez de llegar. A las. A las 11. Será la Eucaristía. Ya. Eh. Lo que quieran. Irse temprano. Antes. Para no. Estar en la cooperación. Me voy con mi familia. A las 7 de la mañana. Voy en más de espacio. Y. Este. Voy haciendo cada vez. Incluso. Pueden hacerlo. De todas formas. Pues. Es. Ir. Es. Acompañando a Cristo. Ya están marcadas las estaciones. Cada quien puede ir haciéndolas. Y luego. Pues. Al subir también. Se va revisando. En. Santo de la Cruz. Mañana. La mañana. A las. 9 de la mañana. El día. Cuesta mañana. Son. Luego de la tarde. La celebración. Comunitaria. Vamos a hacer. En el santuario. Para hacer. Ya. La transmisión. Ya que. Acá en la basílica. Se van a seguir los trabajos. Eh. Si ustedes pueden ver. Está. Hasta la mitad. Eh. El trabajo. Que están haciendo los señores. De la cultura del piso. Entonces. Por eso. Se van a hacer. Lunes. Mar de Santa. A ver si llegamos. A la puerta. El Mar de Santa. Ya. De modo tarde. Al momento. De celebrar. El Mar de Santa. El Mar de Santa. El Mar de Santa. El Mar de Santa. Los sacerdotes. El Mar de Santa. 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 Meceres. Acá a la plaza sale la procesión con el Santo La Crucia. Hasta la Mercedes. Allá dio mediante a las 11 se celebra la Eucaristía. luego a eso de las 2 de la tarde también está saliendo la procesión con Nazareno del sector de los compas hasta Piedra Gorda como me dijeron ya al llegar a la procesión el padre celebra la Eucaristía a Nazareno y acá nos estaremos reuniendo a las 6 de la tarde y luego de la Eucaristía sale Nazareno ahora que habilitamos el señor ¿vale? y llega a la Iglesia de Montes va al Génez y llega luego hasta el Santuario de San Benito eso es el viernes para que tengan diversas opciones de cual participar y así son preios de Eucaristía que se están celebrando aquí cerca a las cuales pueden asistir y evitamos las más combinaciones de los actores de la semana sana también está la comunidad con los ministros que estarán haciendo las celebraciones de la Iglesia de Montes y la celebración de la palabra en honor a Nazareno jueves santo acá tendremos la Eucaristía acá en la Basílica la Selección de la Palma de la Unión igual en las diferentes capillas se celebra la palabra y se hace al lado de Jesús soframentado al monumento entonces se ha hablado al monumento en las diferentes capillas donde están los ministros también arriba a la Tierra de la Colma y acá en la Basílica para dar la adoración al Santísimo como hombre costumbre acá pues está toda la noche en la Iglesia de Oración también este año dijeron abajo en los llanitos van a estar toda la noche en la Iglesia de Oración y el Padre ese que allá puede estar también hasta tarde tarde de la noche a eso de la Aracen o si es 12 de la noche poder participar también en el monumento con la adoración de Jesús acá en la Basílica el Viernes Santo igual está Jesús en el monumento para la visita a los siete templos de los monumentos en las diferentes profundidades que se está haciendo adoración a Jesús e Eucaristía el Viernes Santo a las tres terminará la adoración al Santísimo Tramontado con la coronilla de la Divina Misericordia que inicia la novena de la Divina Misericordia al rezar la coronilla se cierra la adoración al Santísimo Tramontado y se trata todo el mundo a las tres de la tarde arriba a Plaza Miranda para la participación con el Viernes y la certificación de Vierte esperamos pues bajar con la Bolívar cruzar aquí en el Caribe y llegar hasta allá alrededor del grupo para hacer la escena de la cruz instrucción igual en cada comunidad se está organizando con los ministros ese diacrucis y poder luego hacer la celebración de la palabra la adoración a la cruz la comunión y el tratado de San José Público para esa noche que está en velación que acá se llevarán los mediantes de San José Público de la Basílica hasta la capilla del cementerio allá va a ser donde se tratara el San José Público el sábado sábado y mediante pero en el día pueden acercarse al cementerio del San José Público y luego acá en la Basílica tendremos la vigilia pascual a las 7 de la noche y mediante para poder entonces ese día celebrar ese misterio de fe arriba el domingo del Padre organizará la obra más corte para la comunidad en la cual está participando y el domingo el domingo no tendremos la misa de 7 de la mañana sino que tenemos es la caravana empezamos con una caravana y mediante activar hasta ahí a 8 media de la mañana iremos hasta arriba a Piedragona o por ahí está la gran anacatola con el ceráculo y dijeron el sonido hoy entonces iremos hasta arriba a Piedragona pero iremos hasta abajo los llanitos y damos vuelta por acá por el pueblo anunciando a todo el mundo que Jesús está vivo que ha resucitado luego la Eucaristía que mediante a las 8 de la mañana del próximo domingo la Eucaristía de las actividades que puedan organizar planificar pueden participar algunos que están cerca que vienen para la basílica los que están en diferentes comunidades y hay un inicio los que están en la parte de la obra del pueblo está el padre Julio de modo tal que tienen muchas opciones para que nos estemos apuntando así dejamos todos participación en estos momentos los que vivimos de semana recordar los adultos que no han hecho primera comunión y continuación el año de 18 se están registrando en la oficina de la casa para que puedan entonces pasar y registrarse luego ya se distribuyó o se va distribuyendo los bonos yo también apoyo usted también puede apoyar cada bono 2 dólares y mediante reuniremos más de 100 premios a repartir para continuarnos los trabajos acá en el complejo barroquial que pues amerita un gasto entonces yo dije para cada sociedad que le den 50 tickets y a cada niña que decimos que le den uno y así todos los grupos que puedan participar si así lo hacen lo distribuimos pronto ya es para que estén todos en la calle porque en 3 de marzo será el sorteo entonces lo dijeron para venir la última hora pero ay es que no me ha hecho 10 un par de el hijo de la banda no les voy a avisar todos 20 días de anticipación ya 20 días nada más para eso dijeron que los padrinos de todos dijeron que los padrinos van a llevar a segundo y los padrinos también unos 10 cada uno así que puede dar porque me acuerdo que no hay 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 muy bien esta prohibida ah en la puerta en la puerta hay una muchacha ¿ustedes la vieron cuando te daban o no pasaron en la familia en la familia de la jovencita María María Francisca Carrizo ¿saben quién es María Francisca Carrizo? ella es una joven que está pasando un proceso de cáncer de mal tú que nos has alimentado con esta eucaristía y por medio de la muerte de tu hijo nos das esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete conceder a un señor que va por medio de su reflexión a la meta de nuestras esperanzas por Jesucristo nuestro Señor acá la bendición vamos a responder diciendo en agua en nuestra cabeza para recibir la bendición que Dios Padre de misericordia que en la pasión de su hijo les ha dado el tiempo de amor que conceda a ustedes servir a Dios y a los hombres en el día del nombre de su bendición que Cristo con tuya muerte temporal confía de libre de todo peligro que sostenga la vida igual que invitando su ejemplo de humildad participe en un día de su gloriosa resurrección y la bendición de Dios poderoso Padre y Espíritu Santo desciéndose a ustedes y les ha contado siempre en la alegría del Señor de la vida y paz gracias a Dios saludamos a la Santísima María diciendo Dios te salve María que en la vida de la alegancia a los señores contigo bendito a tu hogares entre todas las hogares y bendito desde el fruto de tu día entre Jesús Santa María Madre de Dios ruega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Gracias.